Lo más trending son los labradoodles. Y es que un hombre que dice ser el creador de esta hermosa raza de perros, dijo recientemente que se arrepentía de haber realizado el cruce entre los labradores y los poodles porque muchos de ellos están locos. Wally Conron creó el labradoodle tras recibir una carta de una mujer ciega de Hawái en la que le contaba que su marido era alérico a los perros. Después de tres años tratando de encontrar una solución, en 1989 pensó en un perro con la capacidad del trabajo del labrador y el pelaje del caniche. El cruce fue todo un éxito y la raza alcanzó gran popularidad. Conron asegura que muchos creadores de labradoodles no les hacen las pruebas y venden el perro con la idea implícita de que todos ellos son válidos para personas alérgicas, aunque únicamente entre un tercio y la mitad de cada camada son seguros para las personas con alergias. Además, los cachorros de esta raza heredan los problemas de salud asociados a labradores y caniches como oculares de oído y de cadera.